Hoy vamos a preparar una deliciosa horchata de amaranto. Vamos a necesitar hielos y endulzante al gusto, así como una raja de canela, una taza de nueces pecanas o lo que tengas en casa, almendras, cacahuates, ajonjolí y también una taza de amaranto con dos litros de agua. Vamos a licuar todos los ingredientes excepto el hielo y vamos a licuar unos tres o cuatro minutos que todo se muela muy bien porque no la vamos a colar, así que hay que esperar un rato que todo se muela. Agregamos el hielo, lo que resta del agua y la horchata lista para servir. ¡Deliciosa!